Es una mujer que se construyó desde el México olvidado, nació en Tepatepec, es un pequeño poblado de Hidalgo, y empezó vendiendo gelatinas y llegó a la Ciudad de México a lo impensable en aquellos años, estudiar ingeniería. Se especializó en robótica y en edificios inteligentes, es gran empresaria. Los cazadores de talentos dieron con ella y en el sexenio de Vicente Fox se encargó de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Conoció lo amargo del poder cuando su propio partido la abandonó y sin un solo peso hizo campaña para gobernar Hidalgo. Hoy Xochitl Gálvez continúa en el PAN y con más de 20 años de carrera política quiere ser la primera presidenta de México. Para muchos es un movimiento suicida con el que va a desperdiciar su oportunidad de arrebatarle a la 4T la Ciudad de México. Hoy Xochitl Gálvez, solo con Adela. ¿Qué te asegura que no te van a hacer lo mismo que con Ida? Nada. La única segura que tengo es la muerte. A lo mejor hay gente que no lo sabe, pero yo casi me muero después del gabinete de Fox. Adela, yo estoy muy feliz con mi vida. Yo mi vida política puede acabar y yo sigo siendo una mujer feliz. Madura, ecuánime, divertida, sana, sexualmente sana. Tu gran debate es ir a la candidatura de la presidencia o de la Ciudad de México. ¿Y qué te dice tu intuición? Mi miedo no tengo. Los veo a los tres y pues tampoco son Batman ni la mujer maravilla. O sea, son de carne y hueso. Tienen a un presidentote grandote que les da un chingo de lana. No por eso sacaron al PRI en su momento porque les molestaba ese aparatote decidiendo el dedazo. ¿Qué harías con el país? Tendrías que hacerte de un gran equipo. Todo mi equipo sabría más que yo. No rateros, no huevones, sino pendejos y lo hacemos. Viene la guerra sucia, que ya te la han sacado muchas veces. Tengo una hermana en la cárcel. Es una historia durísima para mí y ahora resulta que se acaba de dar a conocer que fue torturada por García Luna. ¿No tienes cadáveres? No, no, no tengo. No me he robado un peso. Y se los digo a todos, no me he robado el dinero público. ¿Cómo están los amarres y la viabilidad, Xochitl? Yo nunca he sido la favorita de los partidos. ¿Les crees a los que manejan los partidos? Yo a Lito no lo conozco mucho y me parece que es un animal político. Se chinga a todos. O sea, Marco conmigo siempre ha sido... y Zambrano lo amo. Yo no ofendí al presidente, yo nunca he ofendido al presidente. Yo nunca he hecho una palabra altisonante para el presidente. Es más, es mi presidente. Sí, claro. ¿No? Porque yo soy mexicana. Salud. 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 Porque lo pasas a necesitar, manita. Uy, me lo he hecho todo. ¿De qué se trata? De descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo y tocar fondo. Ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Pues sí, comentábamos, Xochitl, que nos conocimos. La primera entrevista que te hice fue hace muchos años, ¿no? En este programa maravilloso que yo tenía. Casi 30 años. Que deberíamos de rescatar. Mujeres trabajando. Mujeres trabajando. Qué maravilla. Porque cómo hemos trabajado. Pero hay tantas cosas que no han cambiado desde entonces, ¿no? Y eso es lo triste. Muchas sí, pero muchas otras no. ¿Sabes qué no ha cambiado? Por ejemplo, las pocas mujeres en el mundo de la ingeniería. Cuando tú me entrevistaste, me entrevistaste como ingeniera. Sí, claro. Yo tenía una empresa o tengo una empresa que hace edificios inteligentes y acabo de estar en una reunión el fin de semana en el Colegio de Ingenieros Civiles con los representantes de las generaciones de ingeniería. Solo habíamos cuatro o cinco mujeres. Nada más. Como 70 hombres. O sea, yo sí me impresionó que el mundo de la ingeniería, a pesar de que hay muchas mujeres ya estudiando ingeniería, en los cargos directivos, en las tomas de decisiones, no participamos las mujeres. Eso no ha cambiado. No ha cambiado. En política, sí. Sí, claro. Cada vez vemos más mujeres compitiendo, pero no han cambiado muchas cosas para la realidad de las mujeres mexicanas, ¿no? ¿La violencia? La violencia. La pobreza. Ahora todavía más delicado. La movilidad social, ¿no? O sea, a ver, la posibilidad de que tú, perteneciendo a uno de los deciles más pobres, el uno o el dos, puedas alcanzar, digamos, el cinco. Sí. Está cañón. Y llegar al uno, bueno, casi imposible, porque no hay igualdad de oportunidades. O sea, no está el piso parejo. Lo que necesitamos es emparejar ese piso para que las mujeres puedan hacer cosas. Y de las cosas que hice fue tratar de emparejar ese piso cuando estuve con Fox, por ejemplo. Porque muchas mujeres no tenían electricidad. Muchas mujeres... Un piso firme. Un piso firme. Y el no tener electricidad implica... Tú imagínate con este clima de 39 grados de no tener un refrigerador en la selva. Sí, no, no, no. Deja tu comida fuera aquí en la ciudad y se te echa a perder en tres horas. Pues ahí en Chiapas las mujeres tienen que cocinar diario. Si no hay electricidad, no hay una bomba y por lo tanto no llega el agua. No hay luz. Y si no hay agua, las mujeres tienen que ir por el agua, tienen que cargar la leña. Entonces, de las cosas que sí me tocó hacer para cambiar un poco la vida de las mujeres es esta infraestructura. Eso sí ha mejorado. Yo regreso a mi pueblo 50 años después y hay más cosas. Ya hay secundaria, ya hay preparatoria. Hasta hay una universidad politécnica en lo que era el meshe. O sea, sí han cambiado las cosas, pero desafortunadamente las oportunidades se van cerrando para los que tienen menos habilidades. Mis sobrinas, por ejemplo, no hablan perfecto inglés o lo hablan muy mal y no han podido conseguir un mejor empleo por ese problema. Entonces tendríamos que hacer que los chavitos desde primaria... Tengan igualdad de oportunidades. Exacto, porque hoy los que sí te hablan inglés, los que te hablan un segundo idioma chino, pues se encuentran trabajo inmediatamente. Los que saben código, programar, los que saben... Informática y robótica. Inteligencia artificial, pues ya que te cuento. Entonces sí creo que el problema por lo que las cosas no cambian... Hay un video tuyo con inteligencia artificial, ¿no? Es que mis amigos que están en esta locura... Lo hicieron. ...todos son como del mundo de la tecnología. O sea, tengo muchos amigos tecnológicos porque yo no sé cómo le hice para pasar de mi pueblo al mundo de la tecnología, pero le encontré el modo a la tecnología. ¿Cómo le hiciste eso, Chil? Porque, a ver, lo hemos platicado muchas veces. La primera vez que te conocí, que me contaste a Adela, yo le hacía la parada al metro. Así. No, este... Le daba gracias al 03. Exacto, para que nos diera la hora, ¿no? ¿Cómo le hiciste, Xochitl? Yo entiendo que es la personalidad, la determinación, este... ¿Qué se necesita? Porque... Creo que lo que se necesita es soñar, primero, con una posibilidad distinta. Y creo que lo que yo quería era sacar a mi mamá, en primer lugar, de la violencia. O sea, de verdad que mi papá le daba unas golpizas espantosas. Y yo sufría mucho con eso. ¿Por alcohol? Se alcoholizaba. Y entonces el hecho de que estuviera alcoholizado era un hombre sumamente violento. Inclusive a los hijos les pegaba. A mi hermano y a mí. A mí lo hizo una vez y no me volvía a dejar. Yo lo veía y corría. O sea, me trepaba a la... No te le enfrentabas, pero corría. No tenía la fuerza para enfrentar, pero corría. Y decía, de güey, me quedo aquí. Pero sí veía como los gritos a mis hermanos que querían defender a mi mamá. Entonces a mí como que pensé que yo quería eso, sacarla de ahí. Sabías lo que no querías. Y lo que no querías era vivir eso. Y entonces mi mamá un día me dijo, oye, pues vamos a hacer unas gelatinas para vender, pues para tener dinero. Porque cuando tú te consumes el dinero de la casa en el alcohol, pues a la familia no le va bien. Y entonces empecé a fabricar gelatinas con mi mamá y también me fue muy bien. Yo las fabricaba en la tarde y en la mañana las iba a vender. Entonces, de repente... ¿Y las vendías todas? Todas. Tenía muy buena pila. Siempre tuve chispa. Y de repente ganó un concurso de matemáticas y fue como el premio venir a la Ciudad de México. Así conociste la Ciudad de México. Ese fue el premio. Y entonces nos llevaron a un hotel como que estaba cerca de un cine que se llamaba Real Cinema. Ahí, no sé, por Paseo de la Reforma, ¿no? Y tener la sensación de bañarte en regadera y tener agua todo el tiempo, 24 horas, 365 días del año, agua caliente en tu cuarto, una taza de baño, nosotros teníamos una letrina. Bueno, soñé más todavía. O sea, yo dije... Esto quiero, sí. Ahora, quiero decirle a los chilangos que eso puede acabar muy pronto. Si sigue la crisis del agua y no hacemos algo importante, el Kutzamala cada vez está más bajo, entonces van a tener también aguas dos veces a la semana. Entonces, a veces va a haber agua, a veces no va a haber agua, a veces no se van a poder bañar. Si no, pregúntale a los que les tocó la crisis del agua en Nuevo León. Sí, claro. O sea, fue tremenda. Entonces, eso fue como que... Y luego nos llevaron a CEU y empecé a ver como los nombres de las facultades. La Facultad de Medicina, de Odontología. Era como un camioncito que nos dio la vuelta, ¿no? Él hizo el tour. Y vi la de Ingeniería y la de Arquitectura, ¿no? Que estaban pegadas y como que me vi ahí. Ok, ok. O sea, y bueno, ya regresé al pueblo y pues seguí trabajando y ya con eso pude costearme la secundaria. Y luego entré a trabajar a la presidencia municipal porque era bien buena escribiendo. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no irte a la ciudad? Y llegué a la ciudad. Dejaste a tu madre. Dejé a mi madre con la esperanza de que... De que con tus estudios la ibas a... A sacar de ahí. Y ahí cuento una anécdota muy chistosa, porque ahorita estamos en las lomas de Chapultepec. Que mi papá se burlaba cuando estábamos con la grenetina, con la olla. Era una olla de peltre. Y una cuchara de peltre. Entonces yo creo que sonaba de la fregada, ¿no? Claro, claro. Imagínate. Hasta que se deshacía toda la grenetina. Había que estarle moviendo, que no se quemara. Y entonces mi papá decía, ya, dejen sus chingadas gelatinas. Ni que se fueran a comprar azucas en las lomas de Chapultepec. No me diga. Y entonces me metió como eso de, ¿qué serán las lomas de Chapultepec? Y cuando llegué a la ciudad vine a conocer las lomas. Y un taxista que me trajo me decía, mira, aquí vivía María Félix y acá vivía, ¿no? Y un paserrano. Que te contaban como las casas, ¿no? Y yo las veía así como, pues se veían padres de fuera. Digo, no las veías. Y bueno, la verdad es que logré traer a mi madre todavía en vida a vivir a Monte Camerún. Y le dije, estas son las lomas de Chapultepec. Las lomas de Chapultepec. No, y se volteó a decirle a mi papá, ¿ya ves? ¿Cómo se vivía en las lomas de Chapultepec? O sea... Oye, ¿y tu padre y tu madre siguieron juntos? Sí, mi mamá fue su... Es increíble la negación de una mujer a un hombre. Yo ahí la vi. Ella no visualizaba la posibilidad de dejarlo. Su vida sin él. Pues es que así son educadas las mujeres, de servicio. Y justo decía, a mí no me gustaría morirme antes y que tu padre se quedara, porque veía que iba a ser un problema. Mi papá estuvo muy enfermo y pasaron sus últimos 10 años de vida conmigo, los dos. Ah, vivieron contigo. Vinieron a la ciudad porque a mi papá, para salvarle un poco, lo tuvimos que dializar, porque perdió los riñones. En fin, tuvo problemas muy graves de salud. Y fue una cosa muy dura y mi madre lo cuidó y al poco tiempo murió mi madre. O sea, como que se murió mi papá y se murió mi mamá. Vámonos. Y la verdad que triste, porque yo digo que todas las mujeres merecen una viudez. ¡Qué verdad! Por lo menos 10 años que hubiera estado sin el marido. Sí, estoy de acuerdo. La viudez. La viudez, ¿no? Sí. Pero... El mejor estado, el mejor estado. Y si se dejan una lana, pues mejor. Pues mejor. Sí. En tu caso sería al revés, yo creo, ¿no? Tú dejarías la lana. Bueno, sí. A lo mejor mi marido va a decir yo también merezco una buena viudez. Una buena viudez. Pero tienes buen marido. Tengo un buen marido. Que conociste en la Ciudad de México. Él es de la Peralvillo, también es una colonia con mucho sabor. Él ahora es músico, fue ingeniero químico muchos años de su vida. Se jubiló y hoy es un hombre dedicado a la música y es el hombre más feliz. Es un hombre extremadamente feliz. Me apacigua todos mis demonios que yo pueda traer cuando llego a la casa. Y bueno, sí hubo que educar ciertas cosas. O sea, sí hubo que poner mano dura porque de repente son gritones, de repente son machos, de repente... Digo, una de las cosas cuando ya teníamos... Oye, iba ya a tener el parto. Me dijo, oye, ya salte de trabajar, ¿no? Cuando Juan Pablo, que fue el segundo, que ya había como estabilidad económica. Pues yo puedo hacerme cargo de los gastos. Le dije, si yo no trabajo por dinero, güey, yo trabajo porque me gusta. Tanto trabajo que te costó llegar. Pues imagínate que te planteen eso. O sea, pero es como algo... A mí me pareció indebido que me lo planteara. Y entonces me dijo, no, ya ahí muere. O sea, ya no te salgas de trabajar. Es que sí es indebido porque en todo caso, pues salte tú, ¿no? Y encárgate de los niños tú. Eso me lo planteó una periodista sueca porque yo había sido empresaria del año 94 y 95. Y en 95, 96 me embarazo de Juan Pablo y me retiro de la empresa para poder ser mamá en 97. Y me vine a entrevistar y me dice, oye, pero a ver, ¿por qué su marido no toma la licencia de maternidad y usted, que es una mujer tan exitosa? Y le dije, pues es que yo creo que las mexicanas no somos tan chingonas como las suecas porque aquí todavía no sabemos cómo le dan chichi a los hombres a los bebés. Muy bueno, ok, da chichi, pero eso no significa... Pero hay una cosa en que si no eres sustituible. No, no, eso es insustituible. O sea, yo quise amamantar a mi hijo seis meses. Pero además es una gran alegría. Se vale. O sea, eso lo tomé yo como decisión. Y fue maravilloso. Y sí me di un espacio. Y después, fíjate, cuando entro al gabinete presidencial... Salud. 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 Porque lo pasas a necesitar, manita. Uy, me lo he hecho todo. Cuando entro al gabinete presidencial, mi marido decide dejar un poco el ritmo de trabajo que él tenía, toma un puesto en su empresa con menor responsabilidad y me ayuda con los hijos cañón. Juan Pablo tenía solo tres años. Y se hizo cargo. Se hizo cargo de Juan Pablo y de Diana con una cosa maravillosa, con un amor maravilloso. O sea, iba a los partidos, lo recogía, iba a las juntas de papás. O sea, si no hubiera sido ese apoyo de Rubén, yo no hubiera podido entrar al gabinete de foco. Pero además, qué fantástico para él también vivir la paternidad. Estuvo padrísimo. Estuvo increíble también para él. Y además cuidó de mis padres. Además. Sí. Fíjate. O sea, mi padre muere en 2003 y mi madre muere en 2005. Justo todo. Cuando estaba yo. Cuando estabas en el gabinete. Y entonces nos trató con un cariño, con una de verdad devoción impresionante. Había gente que se sorprendía que mis padres vivieran conmigo. Pero eso se estila en nuestra cultura. Uno cuida a los padres hasta el final. Pues sí. Entonces, un día mi hijo lo estaba regañando y me dijo, síguete pasando de lista y no te voy a cuidar cuando seas viejita. Fíjate. Qué lindo. Él entendió que me tenía que cuidar cuando yo fuera viejita. Claro. Porque me vio cuidar a mí, a mis padres hasta el final. Y me decían, pues pones un departamento. Este, hay mucha gente que siente que es invasivo. O sea, para mí fue maravilloso tenerlos hasta el final. Pues claro. Tener también ese privilegio, ¿no? Ahora, te decía que vas a necesitar tequila porque, a ver, estás en una coyuntura muy importante de tu vida. De tu vida profesional y política, ¿no? Porque tu vida profesional siempre ha sido ingeniera, eres ingeniera, tienes tu empresa, este, y ahí vas a seguir. Pero estás en un momento importante, muy importante, Xochitl, donde comentábamos al principio, ¿no? Este, tu gran debate es ir a la candidatura de la presidencia o de la Ciudad de México. Bueno, pues ojalá sí fuera todas las coyunturas de las mujeres, ¿no? Y que se presente ese gran momento en la vida. Imagínate de entrada, y debo estar agradecida con la vida, de que ese sea mi debate y mi decisión. Bueno, pero no es cosa fácil. No. No es cosa fácil. Este, yo creo que te convencieron. Bueno, tú estabas muy segura de querer ser la candidata de la oposición a la jefatura de gobierno. Yo alguna vez te pregunté y la presidencia, no, de ninguna manera. Y hace una semana, un par de, no tanto, ¿no? Unos días, escucho que dices, lo estoy considerando seriamente. Y yo he sabido, por amigos y relaciones en común, que ya llevan mucho tiempo gente insistiéndote, insistiéndote, insistiéndote. Chingue, chingue, les digo. Chingue, chingue, chingue. Chingue, chingue. Ahora, yo digo, si te están chingue, 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 es por algo, ¿no? ¿Y qué has pensado, Xochitl? Porque dices, lo he estado considerando seriamente. Pasé del... No rotundo. No, 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 no. Ah, lo voy a pensar. Ok. Otra cosa que has aprendido en tu vida, nunca hay que decir, no, 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 no. No, 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 ya aprendí. Exacto. A ver. ¿Quién te habló al oído? He recibido, he recibido mensajes en los dos sentidos. Si pienso en mí, en mi persona, en lo que yo quiero, pues tengo que seguir peleando la candidatura a la Ciudad de México, que tampoco la tengo. Exacto. Eso es importante decir. Soy la... Personaje mejor posicionado en las encuestas para la ciudad, no hay duda. Por encima de personas maravillosas, talentosísimas, como Lía Limón, como Kenia, o el propio Tawada, el alcalde. Sí, hablaba hace unos días con Tawada y me dijo, yo me reuní con Xochitl, subimos la foto y acordamos que quien fuera nos íbamos a apoyar. Exacto, nos íbamos a poner de acuerdo, ¿no? Su city manager ibas a ser, si queda. Sí, si él queda y si yo quedo, pues él también escogería qué cartera que quisiera, porque me parece que también es un hombre y la Kenia y la Lía, imagínate. Talentosos todos, la verdad. Están recuperando las estancias infantiles, Lía o Kenia siendo, no sé, algo, algo importante. Pues son, son perfiles interesantes, talentosos. Exacto, no, de eso no tengo duda. ¿Qué dicen los que dicen, ay no, no te la van a dar, güey, porque tú no eres del equipo, tú no eres de los que más andan? Yo lo que más he oído es, no la van a dejar pasar, el pan no la va a dejar pasar, ¿no? Eso es como también. Entonces tampoco me angustió mucho, o sea, ¿por qué decidí considerar la posibilidad? Una, porque un amigo me dijo, ¿tú estás contenta con lo que está pasando? Pues no, no estoy contenta. No estoy contenta con que los adultos mayores no tengan medicamentos. No estoy contenta que se hayan muerto un millón de personas en exceso. Ponle 750 mil por COVID, mal manejado el COVID. Digan lo que digan. Somos la ciudad donde más murió gente, eso no es normal, que la gente no se resigne. Hay otros países que lo manejaron mejor porque dieron ayudas económicas y la gente se quedó en su casa y no se excusó. El COVID le afectó a todos. Nada más hubo gobiernos que lo enfrentaron mejor. Exacto, exacto. Entonces, dos, murieron más de 200 mil personas por diabetes y enfermedades cardiovasculares por no haber medicamentos o por no haber atención médica. O sea, entonces eso tampoco es normal, eso está mal. Hoy tenemos un problema de inseguridad grave y delicado. Las familias, más de 150 mil familias han sido enlutadas por homicidios que no hemos hecho gran cosa para que no sucedan. Y desapariciones. Y desapariciones, bueno, ¿qué te puedo contar? Más de 40 mil en este sexenio. No está bien que los jóvenes estén migrando a Estados Unidos porque no hay oportunidades. México tiene enfrente la mejor oportunidad en 100 años para crecer económicamente de una vez por todas y volverse una potencia económica. Está ante la mejor oportunidad. Explica por qué. Porque este pleito entre Estados Unidos y China hizo que Estados Unidos decidiera relocalizar las empresas después de la pandemia. El near shorting. El near shorting, que no es más que la relocalización de empresas de Asia, América Latina. Del 100% de empresas que se están relocalizando, México solo está tomando el 15%. Podríamos tomar el mínimo. Y estamos más cerca. Por eso. ¿Por qué no estamos tomando el 60 o el 70%? Yo pongo cuatro razones. No hay energía limpia. Porque estas empresas van a ser penalizadas si usan energía que proviene de combustibles fósiles. Ellos necesitan energía solar, necesitan energía eólica. Y el presidente cambió la ley para despachar energía que provenga del petróleo. Dos. Necesitan agua. No hemos hecho nada para tratar el agua y puede haber agua para la industria. A la industria le podríamos entregar agua tratada. No tenemos que entregarle agua corriente. Tres. Necesitamos capital humano. Y el capital humano es, además de la beca de jóvenes construyendo el futuro, que está perfecto. Esa estoy absolutamente de acuerdo. Que ese fue el debate de la mañanera. Yo sé. ¿No? Quiero que tengan habilidades digitales. Que aprendan competencias laborales. ¿Qué significa habilidades digitales? Que sepas programar, que sepas robótica, que sepas inteligencia artificial. ¿Qué significa competencias laborales? Pues a lo mejor acabaste tercera o secundaria y decides ser soldador. Pero imagínate ser soldador de Tesla. O sea, vas a ganar 40 mil pesos. Sí, sí. 40 mil como soldador. Imagínate que hables bien el inglés. Pues seguramente vas a tener más facilidad de entrar a Tesla que no. Imagínate que todo esto se lo podamos dar a nuestros jóvenes. Entonces, competencias, idioma. Y además, que estos jóvenes tengan esta visión de emprender. A lo mejor yo no quiero trabajar en Tesla, pero quiero fabricarle los productos de autopartes. Sí, sí. Que haya dinero para que emprendan. ¿Qué es lo que los jóvenes quieren ahora? Exacto. ¿Emprender? Emprender. Emprender, poner sus propias empresas. Y eso es lo que yo creo que no está pasando con este gobierno. Porque este gobierno le dijo a los jóvenes... ¿Pero tampoco estaba pasando en el pasado? Pasaba un poquito más. Ok. Pasaba un poquito más porque había el Consejo de Emprended... Había un... Emprendedurismo. Emprendedurismo. Había fondos para emprender. Eso desapareció, ¿eh? Pareciera que es un delito aspirar... Y lo dijo el presidente, que le molestaban los aspiracionistas. Vulgares. Vulgares. No, yo creo que este país... Pues tú eres un caso clarísimo. Yo soy un caso de aspiracionismo. Y yo también, ¿no? Tú también, y los que están aquí. Pues todos. Entonces, la única manera de salir del desil más bajo, pues, es soñar. Y entonces, lo que el gobierno tiene que hacer es darte. Entonces, sí tengo la claridad de qué tenemos que hacer. Pero sobre todo, quizá, el ejemplo de poderlo lograr. Y esa yo no digo, ¿cómo cree el presidente que yo voy a estar en contra de las becas Benito Juárez si yo tenía que vender gelatinas? Pues, pues, mejor que los niños vayan a la escuela y no tengan que ir a trabajar. Y que tengan un apoyo. Pero que además esos niños aprendan inglés, tengan internet, tengan una tableta digital, tengan clases de matemáticas, de ciencias. Pero eso cuesta mucho dinero. No, sí hay dinero. Porque si el país crece, si traemos estas empresas del NIC-SHORING, el gobierno es socio del 30% de las utilidades de una empresa. ¿No? Entonces, ¿con qué? Por definición. ¿No? O sea... Pagan impuestos y es dinero de... Es el gobierno. O sea, ¿qué? De la hacienda pública. Si yo fuera gobierno, ¿qué me importaría? Pues, que generen utilidades para que me den mi 33% que a mí me toca. O sea, mientras no crezcamos, no va a haber dinero. Mientras no crezcamos, no vamos a estar pudiendo redistribuir la riqueza. Hoy estamos redistribuyendo las miserias. Por eso, para dar la pensión mayor a los adultos mayores, quitaste las estancias infantiles. Por eso, para dar la beca a Jóvenes Construyendo el Futuro, quitaste las escuelas de tiempo completo. De eso no se trataba la vida. Se trataba de dejar las escuelas de tiempo completo, dejar las estancias infantiles y además dar las becas. ¿Cómo lo financias? Con eficiencia del gasto. Ahí te van tres temas en los que este gobierno ha tirado el dinero. A ver. Primero, el aeropuerto internacional. Tú dijiste que los que estaban ahí eran unos bandidos, ¿no? Y entonces, perdiste 300 mil millones de pesos. Sí, pero sigue trabajando con los bandidos. Por eso. Ahí está. ¿Por qué no metió a la cárcel a los bandidos? ¿Por qué no vemos a nadie? Porque no eran bandidos. Porque no les pudo probar que hubiera fraudes. Pero ese fue el pretexto que él usó para cancelar una obra que nos colocaría mucho mejor en el lead shorting. Porque eso sería mi infraestructura. Era un hub importante. Iba a ser un hub importantísimo. Para sacar esos productos importantísimo. Pero lo grave es que no castigó a nadie. Lo grave, ¿no? Entonces, ahí van 300 mil millones. Dos. Él dijo que dos bocas iba a costar 8 mil millones de dólares. 160 mil millones de pesos. Hoy dos bocas lleva costado 180 mil millones... 18 mil millones de dólares. O sea, ha costado 10 mil millones de dólares más. 200 mil millones de pesos. Y todavía no está concluido. 200 mil millones de pesos. Hay que ser muy güey para que se te vaya el presupuesto a las lunas. O hay que ser muy bandido para estar dando contratos a sobrecosto. No sé cuál de las dos. Eso habrá que analizarlo. Pero él dijo que iba a costar 8 mil millones de dólares. A lo mejor el precio real era el que cotizó una empresa en 12 mil y que acababa en el 24. A lo mejor eso era lo real. Pero no... No fue así. 18 mil. Ya llevamos 6 mil. 120 mil millones. Y el tercer tema. Claro que estoy de acuerdo con el Tren Maya. Nadie puede estar en contra. Es más, yo veo una ventaja muy competitiva para Yucatán. Porque tienes el transísmico, te entran los productos por el transísmico, cruzas hasta Mérida y puedes sacar los productos por barco con el puerto este que va a ser el gobernador. Pero... Yo no estoy... Pero respetando el medio ambiente y haciéndolo al costo debido. El Tren Maya iba a costar 120 mil millones. Ya vamos cerca de 400 mil millones. Entonces, otra vez, el problema es el exceso de gasto mal planeado, mal hecho. Entonces, has dejado de comprar medicamentos, has dejado de darle mantenimiento a los hospitales. Ve las noticias de cómo los hospitales no les funciona el aire acondicionado. Imagínate ahí, no les funcionan los sistemas de agua. No hay medicamentos, no hay insumos para operar. Se inundan. Se inundan. O sea, a mi hermano le dio un infarto y esto lo digo públicamente. Llegó a la clínica de Pachuca, él es maestro allá en Pachuca, bueno, por cerca. Y llegó y no había cardiólogo en el Issste y todos nos cooperamos, todos, para que en un privado le pudieran poner los Ester, que le costó como 260 mil pesos. Que es un dineral y que no la gente lo tiene. Cuántas familias pueden, cuando me dijeron hay que hacer un depósito de 50 mil pesos, puta, o sea, ¿quién tiene 50 mil pesos? Ahí no mandan. Pues mandé mi tarjeta y le dije, a ver, que carguen 50 mil pesos de mi tarjeta. También, ¿cuántas familias tienen la posibilidad de tener un crédito de 50 mil pesos? O sea, si mi hermano no hubiera tenido una hermana, se muere. Y esos apoyos a los adultos mayores, la verdad es que les alcanzan para menos y se los gastan en medicamentos. Y luego, si te va bien, hay hijos que se madrean a los papás para quitarles el dinero. Ha subido la violencia hacia los adultos mayores, porque hay hijos hijos de la fregada que están viviendo de los adultos mayores. Y como los papás amamos tanto a nuestros hijos talegones de 40, entonces, todo esto me queda claro que los mexicanos merecen más. ¿En qué momento, y di la verdad, porque tú y yo siempre hemos hablado la verdad, y cómo fue que dijiste, lo voy a considerar seriamente, en qué momento? Porque hay una persona a la que admiro, quiero, y ha sido una persona que ha sido una especie de guía espiritual, que siempre ha estado cerca de mí en las buenas, en las malas, que es un hombre realmente brillante, y me dijo, ¿no te das cuenta que tu egoísmo, que ser una mujer que puede conquistar, emocionar, no te parece demasiado egoísta de tu parte, que ni siquiera consideres esta posibilidad? Perdón, ¿quién fue esa persona? Prefiero, porque no tengo su autorización para dar su nombre, pero es una persona que ha estado conmigo siempre, siempre, desde que soy empresaria, aconsejándome si debe ir al gabinete de Fox, si debe ir a tomar delegación, o sea, es como estos consejeros que dices, dame una opinión, porque sé que no me la va a dar interesado, porque no está en la vida pública, no tiene negocios, o sea, es más bien un sabio para mí. Sí, él me dijo, al menos piénsalo, y le prometí, o sea, ¿has de cuenta que me dio dos cachetadas así virtuales? ¿No? Porque no fue, porque me lo dijo hasta enojado, me lo dijo, eres un egoísta, o sea, no te das cuenta que le puedes hacer bien al país por tus pensamientos, por lo que quieres, porque él me vio llevar la papilla a los niños indígenas con mis recursos, él me vio caminar las montañas, las sierras, dejar el alma, digo, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero yo casi me muero después del gabinete de Fox, porque no tuve la, no me cuidé, y tuve un tumor de una gravedad que casi me cuesta la vida en el 2007, o sea, estuve a punto de morirme, porque fue tanta mi pasión, y él estuvo cerca y me dijo, a ver, dejaste la vida con Fox, como alcaldesa estabas día y noche, o sea, conozco tu nivel de pasión por el servicio, porque, entonces... Y en campaña en Hidalgo, donde ahí tu partido no te apoyó. Por eso, pero pasé de seis puntos a cuarenta y tantos, y yo gané esa elección, o sea, él me conoce que cuando me propongo algo, le dije, lo voy a pensar, ah, eso fue como el martes anterior a que fuera Palacio Nacional, y de repente el miércoles me llega que le gané el amparo al presidente, y dije, ¿qué voy a hacer? Le voy a ir a tocar. Esa foto, porque yo no ofendía al presidente, yo nunca he ofendido al presidente, yo nunca he hecho una palabra altisonante para el presidente, es más, es mi presidente, porque yo soy mexicana, yo siempre cuestiono sus políticas, cuestiono que le apuesta a las energías sucias, cuestiono que no haya una política de tratamiento de agua, cuestiono que haya quitado las escuelas de tiempo completo, cuestiono su política que no combate la corrupción, Sí, es lo que te iba a decir, la corrupción, todo esto. Que prometió. Y entonces, yo fui a Palacio Nacional, no por un capricho, yo fui a exigir un derecho, o sea, jamás pronuncié que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores. Sí me mandaron golpeadores, o sea, días después traía moretones en las piernas, en las manos, pero no, no soy chillona, la que se lleva se aguanta, yo fui de cabrona, pues ahora aguántate. O sea, pero sí mandaron gente extremadamente violenta, verbalmente y físicamente. Pude abrirme a paso, pude entrar, tocar Palacio Nacional, y el presidente no me abrió. Y esa imagen se ha replicado por miles en las redes sociales. Y ahí empezó ya ahora, no este amigo, empezó la sociedad a decirme, lánzate a la presidencia, y lánzate a la presidencia, y lánzate a la presidencia. ¿Qué me di cuenta? Que los ciudadanos están en búsqueda de un liderazgo que les represente. Pues eso decimos, luego no van a votar, lo viste en el Estado. Porque no emocionas, porque no te creen. Yo no sé si lo lograría o no siendo candidata, eso no lo sé. Eso habría que analizarlo. Y entonces ese día, voy a una entrevista con esta María Scherer, después de Palacio, que estaba pactada. Ya estaba agendada. Yo ni sabía que me iban a dar el amparo el miércoles. Sí sabías que no te iban a abrir la puerta de Palacio. No, yo sí creí que el presidente iba a ser abusado y me iba a abrir. Le hubiera convenido más abrirme la puerta de Palacio. Yo también lo creo, ya lo dije. No, yo sí pensaba, es más, yo iba preparada para que me abriera. Dijo que fue un gran espectáculo, pero... Es más, escribí, 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 qué iba a decir, ¿no? Lo escribí, pues digo, no iba a ser, qué tal si me abre, ¿no? O sea, tengo escrito lo que él iba a decir. Y desde cualquier lugar, ¿no? Que fueras a tomar su atril, ni mucho menos. Bueno, sí tenía que ser del atril, porque ahí fue donde lo dijo. Ah, pero el amparo especificaba, o...? Dice que me debe de dar derecho de réplica en el lugar donde fui aludida. Ok. Digo, pues a lo mejor me manda al patio trasero. Ok, ok. Este, entonces, cuando salgo de ahí y me pregunta María, que si... Porque siguen en las redes... Comentano. ...presidenta, ¿no? Sí, sí, sí. Y le dije, mira, María, porque además yo soy como muy transparente, le dije, lo estoy evaluando. O sea... Porque por la conversación con tu guía. Con mi guía espiritual. Ok. Que le había prometido que al menos lo iba a pensar. Ya no iba a pensar pros y contras. Marco, le comento, le pregunto que cómo está, pues como para pensarlo, con elementos, ¿no? Sí. Vamos a ver si... Si hay la posibilidad, ¿no? Hay chance, ¿no? Yo aquí me fui... ¿De cómo hierro? Haciéndome mis chaquetas mentales, ¿no? ¿Y qué te dijo Marco? Pues que le gustaría que él me lo había dicho, que me estaba empezando a medir, porque es algo que le han dicho mucha gente, este... Entonces digo, puta, pues... O sea, de entrada, no. Y entonces el Marco lo dice públicamente. Al día siguiente. Y entonces, pues ya de lo estoy pensando, casi todo el mundo dijo, se candidatea, ¿no? O sea... Se destapó. Se destapó, porque Marco dijo, ¿no? Que tenía la... Pero a ti nadie te destapa más que tu marido. Más que mi marido. A mí ni nos tapamos, ¿eh? Porque chingado calor que hacía. Ahorita ni siquiera nos tapamos. Este... Ahí me quedé. Ha pasado... Unos días. Nueve días. Unos días. La decisión que tome, Adela, será basada en el amor que le tengo a este país. Nada más. No es mi conveniencia. No es lo que me conviene a mí. ¿A ti qué te convendría? A mí me conviene ser candidata jefa de gobierno y gobernar esta ciudad. Ok. Esa es la que a mí me conviene. Esa es la que creo que es más factible, es ganable, tengo los puntos para hacer la candidata. Esa es la que a mí me conviene. Ok. La otra... Hay quien dice que es un suicidio político. A ver, tienes un presidente que es el jefe de campaña de las corcholatas. Tienes corcholatas gastando millones de pesos. Porque, señora... Solo cinco millones les dio el presidente. Mil doscientos espectaculares. De a treinta mil pesos. Porque hay otro de a cien mil. Depende del lugar. Y a lo mejor otro de a diez mil. Ok. Promedia. 60 millones de pesos mensuales. Pues, ¿cuánto van a gastar? Pues, no, de eso estábamos enojados. No, eso era lo que nos vomitó de los gobiernos del pasado. Están haciendo exactamente lo mismo. Le están pidiendo dinero a proveedores. Le están robando dinero al gobierno. La gente dice, ¿por qué no hay medicamentos en lugar de gastar este exceso? Entonces, como esto yo lo había dicho ya en mi campaña, en mi campaña de gobernadora de Hidalgo, no tengo dinero. Si quieren algo diferente, empecemos por hacer algo diferente. O sea, si quieren una candidata, un político diferente, empecemos por hacer algo diferente. Es muy difícil sin dinero. Por eso. Pues, todas mis campañas las he hecho sin dinero. Pero no fuiste gobernadora de Hidalgo, ¿no? Mira, la única posibilidad de vencer a un régimen autoritario es que la gente se emocione y crea que podemos construir algo distinto. En Hidalgo lo logré. En Hidalgo logré contra el aparato, porque, a ver, pasar de seis a cuarenta y tantos puntos, o sea, sin dinero, la gente pintaba XG en la calle, en su coche con pintura de zapato. La gente hizo sus cartulinas. La gente llevaba sus tacos para los mítines y ahí repartir comida. O sea, la gente realmente tuvo una posición maravillosa. O sea, entonces, de todas estas sale la Aizochitl y lanza esta campaña en inteligencia artificial. Por cierto, le digo al INE que yo no la hice, para que no me vayan a decir. La hicieron unos cuates. La hicieron unos cuates y la hicieron con inteligencia artificial. O sea, te pueden hacer tu voz a partir de una fotografía que tomen en internet y te pueden hacer... Es impresionante. Mañana vas a tener la Adela aquí dando noticias que no eres tú. Ojalá, ojalá. Pero no, vamos a... Tenemos que ser bien cuidadosos. Muy cuidadosos. Porque ya con la inteligencia artificial, que ya está, y ya está aquí, tenemos todos que ser muy cuidadosos. Yo creo que el INE ni siquiera se imagina cómo hacer esto con la inteligencia artificial, porque sale de tus manos. Sale de la información que está en las redes, sale de la tecnología. Y bueno, no te cuento la cantidad de gente que empezó a pintar bardas, empezó a subir sus corazones, ¿no? Pero no es lo mismo Hidalgo que el país. No, claro que no. Estamos de acuerdo. No, es un cachito, nomás es una experiencia que te estoy contando. Ok. De lo que... Y ojalá se replicara, si es que decides. Entonces, yo lo que tengo que poner en la balanza es si hay posibilidades de competir. Y también te lo voy a decir sinceramente, donde ya demostré que doy es en la ciudad. Pues si por alguna razón no junto las firmas, pues que me dejen regresar a la ciudad, ¿no? O sea, que no manchen. Las del millón. O sea, ocurrencias también. O sea, porque también, pues no es lo mismo un güey que tiene cuates en los sindicatos y les mandan 30 mil firmas. O alguien que tiene un chingo de dinero y pone a mil personas a juntar firmas y les paga 100 pesos a cada uno que lo firme. Puta, pues ahí yo ya perdí, ¿no? No tengo posibilidades. Entonces, pues sí, que no sea ya, si te inscribiste y no, te sacamos de la ciudad. O sea, yo sí lo voy a poner en la mesa. Ah, ok. Tómate tu tequila. Me lo voy a tomar y fíjate que nunca me he emborrachado en mi vida. No, hay que vivir la experiencia. No, no la vivas, es horrible. Nunca, nunca me he emborrachado. Hoy ya me tomo un tequila, pero mucho tiempo ni siquiera un tequila. Nada. Nada, yo creo que sí me quedó como el trauma del alcoholismo. De tu papá. Nunca me he emborrachado. Qué bueno, qué bueno, es horrible. Me he metido peyote, este, otras cosas. ¿Qué tal es el peyote, eh? Muy bien. Pero tienes que hacer la ceremonia muy bien, con los maracames y muy espiritual, la ayahuasca también. ¿Has hecho la ayahuasca? También, sí. ¿Qué es? ¿Hay diferencias? Sí, sí, sí. A ver. Perdón, pero estoy, ahora sí que yo también estoy deshojando la margarita. Con el peyote como que volé mucho. Ok. O sea, estaba yo como en una nave de ovnis. Ok, ok. Por eso los wigaricas pintan tantas cosas como locas. O sea, yo estaba haciendo una nave y con la ayahuasca es como comunión contigo. Ah, ok. Sí. Y los hongos, que también, muy espirituales, con una chamana en Oaxaca, es como curar tu alma, ¿no? Pero estas cosas no se deben de hacer como lo están haciendo los jóvenes con chocongos en las fiestas, ¿no? Sí, de fiesta y eso. Eso no tiene que ver. Tiene que ver con un tema espiritual. Los pueblos indígenas lo han hecho toda la historia. Toda la vida. Y tiene que ver con un tema de conexión con tu interior. Ya. Oye. A ver si no pierdo posibles votantes. O al contrario, o al contrario. No, soy una mujer aliviana. Lo que quise fumar fue marihuana, pero no pude. Porque no sé fumar. Qué bueno. No sé fumar. Entonces, fuimos a Ámsterdam con mis hijos porque dije, ahí es legal. Y nos metimos los tres. Y pues, no le pude dar el golpe a la marihuana. Pero me gustaría vivir la experiencia. ¿Y tus hijos sí? Diana, en la Esmeralda, artista plástica. Ah, pues sí. Sí, y no nos espantamos porque no es una cosa de adicción. Creo que el problema de los chavos que se vuelven adictos es cuando no tienen un proyecto de vida. O sea, el papá sí se espantó porque vio a los amigos y todo ahí en la Esmeralda fumando. Así. Sí, sí, sí. Y le dijo, mira papá, no te espantes. Yo tengo amigos que la firman por escondidas. Exacto. Y a veros que no. Y a veros que no. O sea, entonces, yo creo que son cosas que tenemos que, como regular, más que prohibir. Y tenemos que evitar que los chavitos lo hagan. Tenemos que quitar las drogas duras. Pero sobre todo tenemos que darle un proyecto de vida a los jóvenes. Porque un joven que tiene un proyecto de vida difícilmente se arrapa en las adicciones. ¿Qué harías con el país? Vamos, si hablas de todos estos asuntos de educación, de piso parejo, de igualdad de oportunidades, ¿no? Pero es bien difícil. Y tendrías que hacerte de un gran equipo. Yo creo que el equipo es todo. A ver, yo no tengo complejos. Todo mi equipo sabría más que yo. Exacto. Serían más chingones que yo. Todos. En temas, tendría que haber uno en temas energéticos. O sea, yo sé, pero no soy la más chingona en energía. Le entiendo. En tema de cambio climático, el más chingón. En el tema del agua, el más chingón del agua. En el tema de seguridad, a muchos chingones. A los más chingones del país. Porque no le han dado. Ni Calderón, ni Fox, ni Calderón, ni Peña, ni AMLO. Es un tema muy complejo que creo que hay que abordarlo desde muchas aristas. Ese sí habría que sentarse en la mesa. Tengo algunas ideas, pero no son suficientes. O sea, justicia cívica. O sea, sí necesitamos reforzar la justicia cívica. Porque ahí es donde empiezan los delitos. El que empieza de franalero, luego empieza a vender drogas. Sí, es cierto. O el que haya micheladas en la calle. Tú lo viste en la Miguel Hidalgo. Para mí el sentido común, quitarle a los ministerios públicos muchos delitos que no son importantes. O sea, al pleito entre dos personas, pues vete a la justicia cívica, vete a un juez conciliador. Y si se robó un pan, no lo tienes que meter al bote. O sea, que te pague el pan. O sea, que te repara el daño y ponle 20 horas de trabajo comunitario y se acabó, ¿no? O sea, pero el que secuestra, el que roba de alguna manera con mano armada, es otra historia, ¿no? Pero entretenemos mucho a los ministerios públicos en temas que no son relevantes. Está bien la Guardia Nacional, pero hace falta una policía de investigación. La Guardia Nacional no lo hace. O sea, entonces, y una policía de inteligencia mucho más sofisticada. Y al ejército, como darle, decirle, vas a entrar a Tamaulipas, ¿con qué objetivo, cuánto tiempo y cuándo te vas a salir? Creo que eso no se clarifica. Hay una bronca, va el ejército. Y va el ejército, ¿no? O sea, y luego hay otra bronca en otro lado, entonces lo sacaste de Tamaulipas, ¿no, güey? Había una estrategia, un objetivo que iba a durar tres meses y estamos en el día 20, no te los puedes llevar, ¿no? Entonces creo que hace falta como más planeación estratégica y hoy nomás estamos como apagando los focos. Pero eso es como lo que yo percibo de como senadora de la República, de lo que veo de los informes que me llegaron como senadora. O sea, pero aquí sí hay que poner a los más chingones del mundo y de México. O sea, hay que abordarlo desde una visión totalmente distinta. Y pues yo he dicho no rateros, no huevones, sino pendejos y lo hacemos. Pues sí, con eso lo hacemos. Pero hay de todo y mucho. Pero también hay gente... Hay de todo y mucho. Hay gente inteligente, ¿estás de acuerdo? Mucha, yo conozco gente muy inteligente. ¿Hay gente trabajadora? También. ¿Que es inteligente? Sí. ¿Y hay gente honesta que es trabajadora e inteligente? ¿Conoces? Sí, claro que sí. Es que no es excluyente. No es excluyente la eficacia. A lo mejor no están en el gobierno, por honestos trabajadores inteligentes. ¿Cómo te pasó a ti? Yo llegué por Headhunter. Sí, sí. O sea, yo llegué por un catalento y dijo... ¿Y que te enamoraste de la política? ¿O qué es desde donde puedes ir? Me di cuenta de lo que puedes hacer con la buena política. Me di cuenta. Sí se puede hacer cosas. ¿Y nunca dijiste ya no quiero esto? ¿Ya no quiero estar en la política? Sí, sí, sí lo dije. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo perdí algo? Exactamente. Por eso se lo pregunto, porque lo sé. ¿Y qué te hizo volver? Pues... ¿Qué te dieron? ¿Un premio de consolación? ¿Tuviste 45? No, no, no. O sea, la posibilidad de ser alcaldesa, sacarle la basura a mis vecinos, el poder reparar las banquetas. O sea, es un trabajo más humilde que estar en un gabinete presidencial, pero es un trabajo más... Cotidiano, más cercano. Cotidiano, más cercano a la gente. Me encantó. Me encantó ser alcaldesa. Cambias más vidas de manera directa. Todas estas mujeres que estudiaron en la Universidad de Ibero una carrera técnica siendo madres solteras, este... De verdad. O el poder ayudar a personas que tenían su negocio clausurado porque la delegación no les había dado su programa de protección civil por ojetes. Híjole, pues está bien, porque hay gente que sí cumple, pero luego la extorsionan. O el que quería pintar su fachada y llegaba a la patrulla a llevárselo al cívico. Oye, güey, está pintando su fachada. Su fachada. No manches. Entonces, hay mucha gente nomás viendo a quién jode, cómo le saca moche. Entonces, eso me gustó. ¿Cómo? Se habla mucho de la polarización en el país. El otro día, escuchando La Mañanera, por una deformación profesional, porque cada vez es más difícil escuchar La Mañanera. O sea, decía el presidente, ¿cuál polarización? Más del 60% está con nosotros, ¿no? Y la verdad, o sea, han ido ganando estados, etcétera. ¿Tú sientes el país polarizado? Sí está polarizado. Por ejemplo, yo tengo gente que me quiere mucho en el pueblo, que me quería mucho y hoy está enojada conmigo porque fui a tocarle a la apuesta al presidente, ¿no? O sea, no analizas si tengo razón o no. ¿Por qué molestaste a nuestro presidente? Sí, porque el presidente ha sido muy hábil en una cosa, y esta es una cosa muy peligrosa, que eso sí es preocupante. Porque cuando tú no eres capaz de producir o de trabajar para ganarte tu comida a un joven y tiene que depender del apoyo, sin querer le van arrebatando esta capacidad de... Discernir. De empujar, de impulsar. Y las familias se van apegando a ese dinero porque sienten que no tienen nada más. Entonces, es muy perverso que no puedas vivir sin mí. Porque no permito tampoco que puedas encontrar empleo, porque no permito que tus hijos puedan emprender. A ver, entonces las familias van a entrar a una etapa de agradecimiento extremo, que me parece un poco injusto, porque yo le decía a un señor, a ver, tus hijos que trabajan son los que te pagan tu pensión. No lo había pensado así, pues claro. Pues sí, claro. Entonces, esto de decir yo soy, y los servidores de la nación se encargan de decirle a los adultos mayores que el presidente es el que les da la pensión. Entonces, la figura del presidente se ve como el magnánimo, como el generoso. Y es el trabajo de todos nosotros. Y es el trabajo de todos, de estos jóvenes que le están chingando aquí, que se levantan a las seis de la mañana para llegar a su chamba, del que está pagando impuestos. Y eso, pues el presidente no se los dice en su mañanera, porque pues entonces la gente va a empezar a despertar. De alguna manera, esta visión del tlatoán y del hombre todopoderoso es muy importante. No más que ni Claudia, ni Ebrard, ni Adán Augusto son Andrés Manuel. Eso sí hay que tenerlo. Eso no se hereda. No se hereda. Ahora, yo sí creo que el presidente es un hombre que sí debe de tener un interés legítimo en los más pobres. Yo también, siempre te lo he dicho, además. Yo también lo creo. Yo solo estoy convencida de que los mexicanos merecen más. Que merecen eso, más seguridad, más medicamentos, más estancias infantiles, más escuelas. Pero no alcanza para todo. No se alcanza. Ya te dije de dónde sale, de crecer. Esto que está haciendo nos lleva a crecer. Mientras no crezcamos económicamente, no hay más inversión y no hay más dinero y no hay más impuestos. O sea, tú, Adri, haces la cobija chiquita. O sea, aquí lo que hay que hacer es la cobija más grande. Y si tú haces la cobija más grande, siendo México el país más interesante en este momento en turismo, la cantidad de gente que quiere venir a vivir a México, siendo un país súper interesante en inversiones. O sea, la cobija podría ser más grandota y entonces sí alcanzaría para los medicamentos. O sea, lo que tenemos que hacer es una buena redistribución de la riqueza. Pero si no generamos riqueza, vamos a estar redistribuyendo dádivas, poquito. Lo que te queda. Que no alcanza. No alcanza. Es lo que te digo. Tampoco una familia puede vivir con esos 3 mil pesos al mes. Ahora, hay familias que reciben varios apoyos, ¿no? La de dos adultos mayores o incluso tres. A ver, hay veintitantos millones de mexicanos, pero hay otros 70. Sí. Que no reciben. ¿No? Entonces, o sea, yo gano la elección con estos 30, ¿no? No más que hay que trabajar para los otros 70. Y los otros 70 millones, no sé si aquí este joven reciba, pero estos 70 millones lo que quieren es empleo. Empleo bien pagado. Lo que quieren es que el transporte público funcione. Lo que quieren es que el gobierno haga su trabajo y saque la basura como la debe de sacar. Y ve el tema ambiental. A ver, estamos viviendo una crisis climática y el presidente sigue pensando que no es un problema. Yo les digo desde ahorita, este es el verano más cómodo que van a vivir en los próximos años. De los próximos años. O sea, cada vez va a ser peor. ¿Por qué? Porque es por nuestra maldita adicción a los combustibles fósiles. ¿Por qué crees que yo uso bicicleta? Por eso. Porque no quiero seguir contribuyendo a contaminar. Por lo poquito que hagas, ¿no? Y separo mi basura. Y trato de reciclar mi ropa y de... Y apagar las luces. Y no dejas la tele prendida. Exacto. Y tomar conciencia de un montón de cosas nos ayuda. Pero bueno, yo lo que digo es, México merece más. A ver, ¿y qué te dice tu intuición? Porque yo creo que la intuición también de una es bien importante. Porque puedes pensar que puedes despertar conciencias, que puedes emocionar a la gente, que yo no lo dudo ni tantito. O sea, tienes esa chispa de la que hablabas, que decías desde niña tenía chispa. Ahí te voy una anécdota de que también me divierto. A ver, yo sé que te diviertes. ¿Te diste cuenta cómo se enojó Claudia el otro día porque llegaron a apoyar Ebrard? Sí, claro. ¿No? Está bien. Regañó, regañó a durazo. Está bien, se vale regañar. Ok. Pero si tú no te la tomas con humor, la vas a pasar muy mal. Y yo sí tengo mucho sentido del humor. A mí me pasó lo mismo cuando me registré para candidata de Hidalgo. Mi adversario llevó mil gentes. Y empezaban las porras y los gritos y Guadarrama. Y este es el gallo. Y vean qué gallo. Y veanle los espolones. No, puta. Se desgañitaban. Y yo atrás, yo venía atrás oyendo y dije, puta, voy a pasar por ahí, ¿no? No mames. Y entonces el güey dice, uy, ahí viene la gallina. Uy, la gallina. Digo, cabrón, la de los huevos son las gallinas. Exacto, idiota. Toda la campaña me llevaron huevos. O sea, porque si en esto no la disfrutas y en esto no te diviertes. Sí, hay que divertir. La pasas muy mal. No se te va la vida. O sea, sí se te va la vida en eso, en no ganar o en pasarte la madre. O en que te madrearon o en que te dijeron o en que te hicieron. O sea, puedes dejar la piel y la vida y todo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Regresar a ser ingeniera. Regresar a ser ingeniera. Y es maravilloso ser ingeniera. ¿Te gusta? Me encanta ser ingeniera. Soy feliz siendo ingeniera. O sea, a lo mejor uno de mis hijos me hace abuela. Puta, chingón. O regreso a llevar proyectos de agua purificada, comidas marginadas. O algo voy a hacer con mi vida. Mi vida no se acaba en la política. O sea, y cuando tú no tienes miedo, vas de frente. Entonces, yo no tengo miedo. Cuando no tienes cadáveres. No, no, no tengo. No me he robado un peso. Y se los digo a todos. No me he robado el dinero público. ¿Has puesto, no? No, bueno, de cuando empresaria. Y hoy, bueno, no están para saberlo. Yo viví en Las Lomas. Yo hoy vivo en la reforma social. ¿Por qué? ¿Por qué le has metido lana? Pues porque hice una apuesta con el arne. Ay, perdiste la apuesta. Perdí la apuesta. La casa, es cierto. Claro, la perdí. Y cumplí mi palabra, Adela. Entonces, ahí estamos con los... Apuestaste la casa. ¿Por qué apuestas la casa? Pendeja, pero... Apuesta el marido, pero no la casa. Pero ¿sabes qué estamos haciendo en el Salesiano? Y esto yo no lo he comentado mucho. Unos laboratorios para Adén. Dentales, para que los estudiantes de odontología puedan dar servicio a las personas de la tercera edad en la colonia Anahuac. Está padre. Valió la pena. O sea, lo que te quiero decir es... No pasa nada. No pasa nada. Uno puede... Perdí un puente, ¿no te acuerdas? Sí, claro. En San Luis Potosí, también. Claro, y lo tuviste que pagar, sí. O sea, yo creo que ya me... Y computadoras. Sí, o sea, estoy loca. Pero tú no sabes la satisfacción que es pagar las apuestas cuando son para el puente. Mi intuición, te lo preguntaba. Mi intuición me dice que este país es más grande que el odio. Sí hay polarización. No está bien que el presidente hable de fifís, no fifís, de ricos, de pobres. Entonces, nadie es culpable de nacer donde nació. De lo que sí somos responsables es que esos que tienen menos oportunidades tengan más oportunidades. No está bien clasificar a las personas por el color de piel. No estoy a favor ni del clasismo ni del racismo. Es una manera que tenemos que ir entendiendo que todos somos iguales, que todos valemos lo mismo. Pero mira, cuando él habla de discriminación, él me discriminó porque dijo que me reservo el derecho de admisión a Palacio Nacional. Ay, güey. O sea, solo los de las 4T van a entrar a Palacio Nacional. Eso está muy mal de su parte. Porque además yo no lo iba a ofender. Yo no lo iba a maltratar. Yo solo iba a aclarar algo que yo nunca dije. Y una persona que no es capaz de reconocer un error, algo no está bien. Yo no le pido otra cosa. Es más, si mañana en la mañanera me ofrece una disculpa y dice que yo nunca dije, me doy por servida. Y es un acto de humildad que lo tienen los seres grandes. Si él se pone a esa altura, se va a ganar mi admiración. Yo le digo una cosa. Qué bueno que pensó en el transísmico porque es un gran proyecto. Hay cosas buenas de su gobierno que yo soy capaz de reconocer. Estamos mal también en decir que todo es malo. Claro que el aeropuerto de Santa Lucía no es una porquería, como han querido decir que es una porquería. Pero con 14 slots es imposible que sea el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y sin un tren es imposible. Por eso no ha despegado. Por eso no ha despegado. Pero luego nosotros también nos polarizamos en contra. Entonces lo que necesitamos es... ¿Cómo harías una campaña? Llena de amor. Ya, Xochitl. Con la X. No seas cursi. No, sí. Llena de amor. Para empezar, si tú no amas al prójimo, no puedes venir a la política. Es una chinga espantosa. Es una chinga espantosa. Obviamente si tu ambición es el dinero, pues te paras la chinga. O sea, porque al final... Pues solo si robas. ¿No? Solo si robas. Sí, si robas. Que los sueldos... Tú ganas más como ingeniera que como senadora. Pues una campaña llena de qué sí se puede hacer, de cómo se puede hacer y no de odio ni de división. O sea, mirando hacia el futuro. Mirando a que este país, si hacemos las cosas que te he dicho, claves de apostarle al capital humano, de apostarle a la infraestructura, de apostarle a la energía limpia, de apostarle al tratamiento del agua, mejorar la seguridad pública. Creo que son los principales temas con lo que podemos llevar a este país como un cohete hasta la luna. Pero tenemos que llenarnos todos de una capacidad de trabajo, porque esto requiere mucho trabajo. O sea, eso no lo puedes hacer. Estarías dejando la hueva en tu casa, esperando que alguien venga a resolver. Es, a ver, yo puedo activarme, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y eso es lo que tenemos que decir. Yo rescataría todo lo bueno y le pondría más. Regresaría el Seguro Popular en su versión IMSS. No, tampoco, no, está bien, pero hay que darle a la lana, que haya medicinas, que haya doctores. Le pondría energías limpias. Eso sí es una visión muy progresista. Porque ellos sí quieren ir al combustible fósil. Y ahí les va. El megawatt de energía limpia vale 400 pesos. El megawatt de combustible fósil vale 1,800 pesos. Sí, sí, ya nada más. A ver, es nada más, o sea, la gente sí quiere energía barata. Con petróleo no se va a lograr. Entonces, yo lo que haría sería, sí, una campaña basada en el amor y no en el odio ni la división. Y entusiasmar a la gente. A ver, porque la gente no va a perder lo que tiene. O sea, pero yo estoy segura que las mamás que me están viendo saben que lo que más quieren para sus hijos es que tengan un empleo, que salgan a la calle sin miedo, que puedan tener un proyecto de vida lleno de alegría, de futuro y no de desesperanza. Y como yo es lo que quiero para mis hijos, yo para mis hijos quiero esto. Es lo que querría para tus hijos, para sus hijos y para los hijos de todos los mexicanos. Para todos los mexicanos. Yo sí les diría, encáguenme a sus hijos. Sí, pero a ver, ¿cómo están los amarres y la viabilidad, Xochitl? Yo nunca he sido la favorita de los partidos. Neta. Si no, si ya fuera candidata a jefa de gobierno. Exacto, aunque seas la mejor posicionada. Si fuera la favorita, diría eso, Chilía, a lo mejor ni me hubiera... Porque eso te dicen las encuestas, además. Sí, pero dice no, porque es que nadie la controla. Ajá. Pues bueno, a mí lo que me controlarían son los mexicanos. O sea, yo trabajaría para... Ahora sí que, como dice el presidente, para el pueblo. Pero ¿y los acuerdos políticos? ¿A qué estarías dispuesta, Xochitl? Yo estaría dispuesta a que en este país las cosas cambien. Hacer un mea culpa primero de que hicimos mal y presentar una propuesta de que hicimos bien. Y si en los partidos les llama, ¿para qué queremos ganar? ¿Para qué queremos el país? Aquí estoy. Si es para transa, si es para pelearnos, si es para dividirnos... Pero no te la van a dar así nomás. Tendrías que llegar a acuerdos. Tendría que ganar, no. Tengo que ganar en la interna. Por eso, pero si te ponen ciertas condiciones de, mira tú y entonces, y el PRI y entonces el PERRE, no rateros, no huevones, no pendejos, los que quieran. O sea, sí. Y en el PRI hay gente brillante. Sí, hay todos los partidos. Y en el PRI hay gente brillante. Y en Morena también. Es más, invitaría a algunos de Morena que no les van a dar a Marcelo Ebrard, por ejemplo. Que es muy brillante. Es brillante. Es brillante. Y estaría muy interesante una contienda, Claudia... Xochitl. 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 Exacto. Oye, tú te llevas bien con Claudia. Le tengo respeto, le tengo aprecio y le tengo reconocimiento. Sí. Ya no nos llevamos tan bien, yo creo que después de lo que le puse, porque no me contestó. Yo le hubiera contestado a Xochitl. Si fuera Claudia, le hubiera contestado. O sea, pues yo digo, o sea, está simpático divertirse. No sé, no creo que los partidos me vayan a pedir nada indebido. Me conocen. Yo no haría nada indebido, prefiero no ser. A mí sí me dicen, oye, pues vas a hacer esto. O sea, pero si me piden... Pero hay compromisos, hay acuerdos. Gente de los partidos, sí, claro. A ver, ¿quieres hacerte cargo de la política económica? Órale. ¿Quiénes son tus candidatos? Ah, órale. O sea, no es de repartir. No, no, no. A ver, el sobrino de mi ahijado político quiere la Comisión Nacional del Agua. ¿Y de qué se dedica tu sobrino de tu ahijado político? No, pues es literato, ¿no, güey? O sea, ahí necesitamos un ingeniero, ¿no? No me has dicho qué dice tu intuición. Y le has estado dando la vuelta y la vuelta y la vuelta a la pregunta. Mi intuición dice que la decisión no la debo de tomar por mis intereses personales. La debo de tomar por lo que más le beneficia a México. ¿Cómo cambia el juego de la Ciudad de México, Ricardo Monreal, Xochitl? Lo entrevisté la semana pasada y... ¿Y si va para la ciudad? Yo estoy segura que va para la Ciudad de México, ¿no? Porque me dice yo no iba a permitir que otros partidos me usaran. ¿Y qué están haciendo ahorita? Es una participación testimonial, no tiene dinero, ¿sabes? Mira, yo creo que nada está dicho. En las campañas el candidato o candidata sí cuenta. Yo también creo. O sea, yo en Hidalgo iba a 70 puntos abajo, o sea, y cambiaron las circunstancias. Entonces yo diría que hay nuevo juego y yo creo que mi presencia les movió el tapete. O sea, sí les movió el tapete. Si tú me pones uno a uno, a Claudia, a Dan o a Ebrard, yo conozco más el país que ellos tres. Sí. Sí, claro. Ellos lo conocen desde las cabeceras. Ninguno ha dormido en Sissugichi, Narogachi, Basiaseachi, o sea, en San Lucas Camotlán, en San Juan Puerto Montaña. O sea, porque los seis años que trabajé con Fox, recorrí el país por sus entrañas. Nadie ha tocado la pobreza, quizá Andrés sí, también le doy, pero yo dormí ahí, yo no pasé, échame un discurso. Yo ahí estuve, platiqué, viví los problemas, lloré de impotencia de lo que podía ser. Entonces, la única razón por la que yo tomaría una decisión es porque sí creo que hay una posibilidad distinta de salir de la pobreza. El hecho que yo haya estudiado tres semestres de código, tres semestres, me llevaron de pasar de un sueldo de dos mil quinientos pesos de telefonista a cincuenta mil pesos de programadora. O sea, y eso es lo que yo quiero para los jóvenes. O sea, que sea su talento, sus habilidades, sus capacidades, las que les permitan salir adelante. Para mí... Que no sea una condena. Que no sea una condena. Pero no hay manera si no hay estas herramientas. Son herramientas. El talento lo tienen, la capacidad lo tienen. El tema es la oportunidad de poder adquirir esos conocimientos y salir adelante. O sea, yo no quiero que más miles de jóvenes se sigan condenando a la desesperanza. Ha hecho cosas muy bien el presidente, pero en este tema no fue suficiente darles un apoyo económico. Le faltó todo este paquete. Que además las empresas están peleando, esos técnicos. Nos está faltando mano de obra, pero calificada. Ya no podemos seguir recibiendo solo maquila. No. Mano de obra barata. No, no. Yo quiero temas tecnológicos. Por eso te decía, no sé si la vida me puso a meterme hace treinta y cinco años a la robótica, a la inteligencia artificial, a los edificios inteligentes. No sé por qué llegué ahí, porque pude haber llegado a otras áreas. Aquí estoy y la decisión que tome está basada en el profundo amor que le tengo a México y no va a estar basada solo en lo que a mí me conviene. Finalmente, Xochitl, te pregunto, ¿qué te dice tu familia? Porque de pronto... Está divididísima. Juan Pablo dice, quédate en la ciudad. Desde ahí puedes construir. Diana, acepta ser candidata. Tú puedes. Y mi marido deja todo. No, pues sí, está divididísima. Y regresa a tu empresa. Y estate con nosotros y vente para acá. ¿Qué edad tienes, Xochitl? 60 años. 60, ¿no? Igual que Claudia. Sí. 60 años, sí. Madura, ecuánime, divertida, sexualmente sana. Que es muy importante. Es muy importante. Sí, ¿por qué no es de buen humor? Pues claro, la salud mental es muy importante. Sí, ves la vida con otra perspectiva. Y bueno, sabe rodearse de gente. ¿Sabes hacer de quién? Reconozco mis errores. Sí, reconozco mis errores. A mí no me gustaría disculparme. No, no, no hay problema. Uno se equivoca. ¿Les crees a los que manejan los partidos? Pues mira, yo a Alito no lo conozco mucho. Pero has hablado con él. He hablado con él un par de ocasiones. ¿Uno a uno? Cerca de uno a uno. Y me parece que es un animal político. O sea... O sea... Abusadísimo. O sea, se chinga a todos. O sea, alguna habilidad... Es el único que puede conseguir el millón de firmes. Tres patadas. Ajá. Marco conmigo siempre ha sido... Pues me ha dicho las cosas también claramente, ¿no? Cuando me dijo, mira, pues en la ciudad, en igualdad de circunstancias, pues a lo mejor no eres tú, ¿no? Está bien, se lo agradezco. O sea, hay sinceridad con Marco. Y Zambrano lo amo. Fue mi jefe de campaña en Hidalgo. La verdad. Y fue generosísimo conmigo. Un hombre entrón. Y gracias a él logramos ese repunte. Tuvo la visión, la estrategia. Viene la guerra sucia. ¿No? Que ya te la han sacado muchas veces. Tengo una hermana en la cárcel. Sí. Sí, ya. ¿No? Sí. Sí está en la cárcel. Por cierto, es su cumpleaños esta semana. Vamos todos a comer con ella el domingo. Es una historia durísima para mí. Porque yo no tengo nada que ver en el posible delito o no. Pero en sus 11 años no ha sido sentenciada Adela. Eso es lo que es. Y ahora resulta que se acaba de dar a conocer que fue torturada por García Luna. No me diga. Ya tengo el documento donde la Comisión de Derechos Humanos reconoce que fue torturada. Le aplicaron el protocolo de Estambul y fue víctima de tortura. 11 años en la cárcel. No sé si sea culpable o inocente porque yo no soy el juez. Lo único que he dicho que en estos 11 años no la he abandonado. He ido puntualmente cada 15 días o a veces se me va porque tengo trabajo, pero trato de ir cada 15 días al penal. Me quedé con sus dos hijas. Sus dos hijas son una ingeniera aeronáutica y la otra ingeniera industrial. Y las dos trabajan en la empresa conmigo. O sea, hice lo posible para que la historia no se repitiera. Si ella cometió un error, lo ha pagado con creces. Si no lo cometió y el Estado la encarceló injustamente, pues lo tendrá que decir. Tendrá una deuda con ella como con mucha gente. Y eso lo va a decidir un juez. No lo voy a decidir yo. No me avergüenzo de mi hermana porque si hizo algo indebido habrá pagado. Si no hizo algo indebido me solidarizaré con ella cañón. Porque la quieres. Porque la quiero. Es mi hermana. Pero además, las dos venimos de la misma violencia. Las dos venimos de un entorno complejo. No todo el mundo tiene la posibilidad de procesar estas cosas. Ni las mismas herramientas emocionales. Exacto. Ella a los 18 años decidió juntarse con un güey que fue su tormento. ¿De qué la acusan? La acusan de secuestro. La acusan de haber estado cuidando a una persona secuestrada. Pero lo que sí hemos podido presentar testigos es que ella no estaba ahí a la hora que salió la persona. No estaba. No estaba. Hemos podido tener testigos que la vieron llegar a la 1.30 de la tarde. La bajó la policía a esa hora y la metió a la casa. Por eso la tortura para sacarle la confesión. Eso hay evidencias, hay pruebas, pero 11 años la fiscalía no ha podido demostrarle lo que dice. Ella ha presentado sus pruebas en 11 años y será el juez el que decida. Y si decide sentenciarla, pues, aún con la tortura, pues, será una injusticia, pero yo no puedo decir qué va a hacer. Pero habrá pagado con creces cualquier delito que haya cometido. Y uno no es responsable de lo que hagan sus hermanos. Familia de secuestradores me oponen. ¿Yo qué culpa tengo? Y es un delito bien cabrón. Yo viví con vergüenza y con dolor. No sabes cuántos. ¿Sí? Pues, imagínate, salir a la calle y en ese momento yo no tenía la evidencia que ahora al menos sé que sí es cierto y que no es cierto. Pero en ese momento yo sí sentía que era culpable. Y es muy duro para la familia. O sea, y ya cuando era delegada me la tomé con humor porque llegaba yo. ¡Delegada! ¿Cómo estás? Soy de la Pencil, soy de la Nahua. Sí, sí. Me la tomé con humor. ¿Qué te queda? Acompañarla, ayudarla. O sea, no soy una mujer ojete. No abandono a las personas cuando están en desgracia. A la gente que quieres, ¿no? Pues sí. ¿Es menor que tú? Menor. Siete años menor. Ya ha pasado once años de su vida en la cárcel. Sí, es durísimo. Y es durísima la cárcel. Durísima. Y yo soy una mejor persona gracias a visitar la cárcel seguido. Te aterriza. Te ubica. Se te quita la mamonería cuando estás con tu bolsa. Y el policía, esto no pasa, esto no pasa, esto sí, esto no. Y tienes que... Y a ver, cuando... Haga zancadillas para ver que no trae droga, ¿no? O sea, te tratan quizá como delincuente por tener un familiar en la cárcel. Y tienes que aguantar. Tu madre vivió eso. No alcanzó. Qué bueno. Qué bueno. Ni mi papá. Qué bueno. Hubiera sido muy doloroso para él. Fue muy doloroso para la familia. Muy, muy doloroso. O sea... ¿Te enojaste al principio con él? Al principio sí, pues imagínate. Imagínate el delito. O sea, pero salía a dar la cara. Me acuerdo, me acuerdo. No salía a decir, ay, no la conozco, ¿no? No, es mi hermana, pues conmigo. ¿Qué? Pues ni modo. O sea, y yo sí quería irme lejos, lejos, lejos. Este, que no me conociera nadie. Sí. Porque además el morbo, la pregunta, es doloroso. Es muy doloroso. Y más doloroso que ella esté ahí. O sea, verla ahí y salir los domingos. Llegar a verla y tuirte y dejarla. No, no, no. Es muy cañón. Pero, pues mira, hoy podría entender primero las injusticias, pero también qué hacer para evitar que estas familias desintegradas, sus hijos acaban. Estuve la semana pasada en Insurgentes y vi un jovencito de 22 años, no sé, menos de 25, asaltando con una pistola a un automovilista enfrente de mí. Y yo me quedé pensando en ese joven, ¿qué lo lleva a tratar de asaltar? Si se le va un disparo, lo mata, pues acabaría en la cárcel, ¿no? Si lo agarran. Ese joven tiene que encontrar, tiene que aprender código, tiene que aprender inglés, tiene que tener una competencia laboral que lo haga sentir contento. Ese joven seguramente no tuvo la oportunidad. Técnica. Técnica, ¿no? Entonces hay que ir por ellos. O sea, yo más que juzgarlos, trataría de ver cómo los hacemos parte de este país. Yo siempre te veo sonriendo de buen ánimo, no contenta. La verdad es que tienes arrojo, no te me achicas, ¿no? Pero hay momentos duros en la vida, caray. Todos tenemos momentos duros. A ver, esta... Y lloramos. No, 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 no. O sea, claro que lloramos, claro que sufrimos, claro que nos va a veces de la chingada, pero tú decides si te tiras al piso o te levantas. Y yo decidí levantarme y dar la cara, porque yo no he hecho nada. Sí. O sea, yo no he cometido ningún delito, no me he robado un peso, he sido una mujer trabajadora, lo que tengo me lo he ganado. ¿De qué me puedo avergonzar? De nada. Tengo una familia, padre, un marido, unos amigos. En fin, estoy contenta con la vida. Qué bueno. Y eso es bien importante. Y si no soy nada, no soy nada. Exacto. Y soy ingeniera. No, pero si eres. O sea... Bueno, y si no me quieren dar candidatura, te voy a pisar. Exacto. Pues sí, sigue siendo. Sigo siendo. Sigo siendo. Sigo a morir de eso. ¿Modularías? ¿Te modularías? Porque tú eres apasionada, intensa, dices lo que piensas. A lo mejor tengo que, no sé. Pero no me cambiaría mucho. No me arreglaría. No renunciaría. No me arreglaría los dientes chocos. Esos no. Pues que tengas suerte, Xochitl, que te vaya bien. Te va a ir bien de cualquier forma. A mí me va a ir bien. Porque tú estás convencida de que tienes una vida. La política no es mi vida. Y que no se va la vida en ello. No se me va la vida. Dejas la vida, pero no se te va la vida. No se me va la vida. No tengo ninguna obsesión por el poder. No me angustio por eso. Sí me ha quitado el sueño últimamente. Bueno, pues, ¿cómo no? Ya me imagino todas las llamadas. Pero eso es lo que me angustia más. Puta, unos me dan todos los argumentos por qué debo ir. Y otros me dan todos los argumentos por los que no debes ir. Por los que no debo ir. Puta, póngase de acuerdo. Por eso yo preguntaba en intuición. Y yo creo que hay que confiar en la intuición de uno. Siempre he confiado en mi intuición. Por eso te lo pregunto. O sea, y miedo no tengo. Y te digo, los veo a los tres y pues tampoco son Batman. Ni la Mujer Maravilla. O sea, son de carne y hueso. Como tú. Como yo. Los dos. Los dos. Nos vemos. Gracias por ver el video.